La bella Shaila Durkal tiró por tierra los fuertes rumores de que tiene problemas con su esposo y que a punto está del divorcio. Por otro lado, Rebeca de Alba nos confesó que fue abucheada en el teletón por algunos que jamás entendieron por qué ella no se cortó el pelo igual que Lucero y otros famosos. Hubo un momento crítico, les decía yo en el auditorio, que empezó a gritar un grupo de personas que me cortara el cabello. Quiero decirles que nadie tenemos la obligación de cortarnos el cabello porque ayudar no es una obligación. Tres mil y pico de trenzas tenemos ahorita en las manos para hacer más de 200 pelucas. Ese es mi resultado, que yo me corte en el cabello creo que es lo de menos, sinceramente, en mi caso como vocera. También vimos a la guapa Silvia Navarro y por otro lado estaba Patti Manterola, quien así reaccionó a los fuertes rumores de que una diputada mexicana la demandará por prestar su imagen a un partido político. Yo hasta el momento no soy imagen de ningún partido político, ni está en mis planes, yo soy imagen de las causas sociales. No procede, una diputada puede salir y decir lo que piense y voy a demandar, pero primero también se tendría que investigar a quién es el que tiene que demandar. En este caso, entre partidos son los que se tienen que aventar sus rollos. Finalmente, el guitarrista del grupo Maná, quien está promocionando un disco en solitario y en el que hace duetos con muchas de las famosas de moda, nos contó cómo fue la participación de La Chica Dorada. ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención porque grabó dos veces, una vez grabó en Ibiza y luego pasaron unos días, la escuchó y seguramente algo no le gustó que me dijo, quiero grabarla otra vez y la volvió a grabar. Entonces, a mí me dije, órale, eso habla bien de que le gusta hacer las cosas bien. Deseándole mucha suerte a todos estos famosos en lo que queda del 2009 y para el 2010, nosotros regresamos con El Gordo y La Flaca.